Señoras y señores, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Más Cuentos que Calleja. Hoy nuestro invitado nacía en Gibraltar, un gibraltareño llanito que le llaman por Andalucía. Allá en su día pensó, bueno, me voy a una tierra que desconozco y que se llama Lanzarote. Aterrizó por aquí ya hace años y se casó además con una lanzaroteña. Tiene tantas cosas que contarnos que yo les invito encarecidamente a que no se vayan, no se separen de su televisor porque, entre otras cosas, nos va a desvelar quién era Omar Sarif. Es amigo además de Omar Sarif y estuvo aquí. Y sí, sí, jugó esa famosa partida de cartas, pero no todo lo que cuentan es verdad. Hoy lo va a desvelar nuestro invitado. Vamos a ver quién es. Este es Joe Hassan. Nacía en Gibraltar en 1939. Al estallar la Segunda Guerra Mundial lo evacuaron a Madeira, donde vivió cinco años. Volvía después a Gibraltar, donde a los 19 años hizo el servicio militar obligatorio. En 1968, los promotores del oasis de Nazaret le propusieron venir aquí, a Lanzarote, y aquí está. Se casó en 1970 con Margot. En el 76 y en plena crisis del petróleo, se independizó. Tenía muy buenos contactos locales y extranjeros. Y se dedicó a la promoción inmobiliaria y, posteriormente, a negocios de la hostelería. Sus aficiones a lo largo de todo este tiempo han sido, entre otras, el tenis, el squash, el golf, el bridge y muchos más. Vamos a conocer en profundidad a nuestro nuevo invitado. Pues ya ven, nuestro nuevo invitado, que ya está aquí sentado con nosotros, y es Joe Hassan. Joe, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Sergio, por invitarme a este programa. La verdad que para mí es un honor estar aquí reunido contigo y, en fin, dedicándole unas palabras al pueblo de Lanzarote, al que tanto amo. Te aseguro que yo estoy muy orgulloso, además, de que esté contigo. Es por cierto, al final de este programa, si te parece, desvelamos un secreto, ¿vale? Venga, venga, venga. Estupendo. Vamos a arrancar. Nacías en Gibraltar. ¿Por qué llegaron tus padres a Gibraltar? Bueno, mis padres, que yo sepa, llevaban generaciones, ¿no? De cinco o seis generaciones viviendo en Gibraltar, ¿no? Desde que lo colonizaron los británicos, regresaron a Gibraltar y, en fin, la familia nuestra siempre ha sido de Gibraltar, ¿no? Y de Gibraltar, como escuchamos en la entradilla, a Madera, ¿no? A las islas de Madera, Madeira, en este caso. Bueno, lo que sucedió fue que se suponía que Gibraltar lo iban a tomar los alemanes, con el beneplácito de Franco. Entonces, toda la población civil y, sobre todo, niños y personas mayores fueron evacuados. Poco fue como la película de Casablanca. Fuimos a Francia, cuando cayó, fuimos a Casablanca, cuando cayó Francia, cuando perdió con los alemanes, pues entonces nos acogió Portugal y nos mandó a Madeira. Y ahí vivimos cinco años. Qué curioso. Vamos a contar muchas cosas porque este hombre aterrizaba en su día en Lanzarote, nos lo irá contando, pero vamos a trabajar siempre este programa, como lo solemos hacer, con fotografías, ¿eh? Vamos a ver si tenemos la oportunidad de comentar. La primera, lógicamente, son en blanco y negro. Ahí tenemos, Joe, la estás viendo, es una playa, no tengo ni la menor idea, es una playa de... De Gibraltar. De Gibraltar. Es una playa de Gibraltar. Estoy con mi hermano mayor, ya fallecido, ¿no? Es una playa que está en el Mediterráneo, se llama La Caleta. Ah, La Caleta. ¿Quién eres tú, el de la izquierda o el de la derecha? Ten en cuenta... Yo soy el de la izquierda, ¿no? De la izquierda. Más moreno. ¿El más? Mi hermano era medio rubio, era mi hermano. Ajá. ¿Y ahí qué edad tendrías, no te acuerdas? Yo, 12 años. ¿12 añitos? La verdad que no sé. ¿Aproximadamente es difícil? Aproximadamente es difícil. ¿Tienes buen recuerdo de Gibraltar? Me imagino que Gibraltar la irá visitando... Sí, bueno, es mi pequeña patria, digamos, donde nací siempre hay... Pero llevo tantos años viviendo aquí y he vivido tan pocos años en Gibraltar que quizás me tira más Lanzarote que Gibraltar. Bien. Vamos a seguir viendo fotografías extra de Gibraltar, pero no sé si antes o después, evidentemente es después. ¿Tú quién eres y quién es la señora? Yo creo que eso debe de ser Madeira por las edades, ¿no? Ajá. Porque yo vivía hasta los 5 años. La señora era mi abuela. Tu abuela. Y el que está a la derecha, a mi derecha, es mi hermano, el que estaba en la foto anterior. Sí, sí. Tú eres el que está sentado en las rodillas. Yo que estoy en las rodillas. En las rodillas de tu abuela. Bueno, fíjate tú, Madeira. Bueno, año aproximadamente... Sería en el 42, 43. 42, 43. Venga, vamos a seguir viendo fotografías porque, y aunque no tenga nada que ver con la que vamos a ver ahora, tú hiciste el servicio militar con los ingleses, lógicamente. Con los ingleses, sí. Con uno de los batallones ingleses. Ajá. Eso era lo normal, ¿no? En Gibraltar, ¿no? Venga, seguimos viendo fotografías. Ahora comentaremos lo del servicio militar obligatorio. A ver, cuéntanos un poco. Sí, ese es mi padre. Bueno, y mi madre, es decir, es la boda de mi padre y mi madre. Ah, es la boda, ¿no? Sí. Las, digamos que... Mi madre, evidentemente, es la novia. La tu madre y las que flanquean, digamos, a... Sí, son familiares tuyos también. Sí, son familiares. Una es tía mía y la otra una prima, ¿no? Ya, por desgracia, todos fallecidos. Todos fallecidos, ¿no? Bien. Venga, seguimos viendo fotografías. Antes, mientras vemos la próxima fotografía, lo que hacemos es comentarte eso. ¿Son muy duros los ingleses? ¿Son muy duros? ¿Son muy duros los ingleses con los militares? Bueno, decían que era la época colonial en aquel entonces. Yo, el sargento mío, venía de Corea, ¿no? De la guerra. De la guerra de Corea. Y, bueno, y nos entrenaban porque se suponía era en plena descolonización británica y se pensaba que me iban a mandar al Yemen. Pero tuve suerte y escapé de esa. Venga, vamos a ver otra fotografía. A ver yo, si yo me entero de algo de aquí, no tengo por qué saberlo, pero yo sé quién eres tú. Los ojos tuyos son inconfundibles y tu sonrisa también. Sí, es un grupo de amigos. Creo que sería, no sé, alguna fiesta seguramente sería. O sea, algún día festivo que estamos ahí en una verbena, pues tomando unas copas y me imagino que bailando, ¿no? Bien, venga, seguimos viendo esas fotografías. Entonces, ahora vamos a, mira, ahí tenemos otra más. Esa es de Londres, cuando yo viví la etapa mía de Londres, con dos muy íntimos amigos que, en fin, que éramos vecinos incluso, pero los dos son, él es de Gibraltar y ella es de Melilla. Esa época londrinense. Es matrimonio, ellos dos se conocieron a través mía y, en fin. ¿Eso qué será, los años? Eso puede ser 61, 60, sí, 61. Tenía que haber un ambiente fenomenal en Londres. En Londres, sí, la verdad que para mí fue un mundo de un sitio tan pequeño de 25.000, 30.000 personas como era Gibraltar. Y era una capital de 11 millones de personas, era... ¿Cómo ven los londineses y, en general, la gente del Reino Unido a la gente de Gibraltar? ¿Diferente o...? Yo creo que Gibraltar está, sobre todo hoy en día, muy integrado dentro del Reino Unido, ¿no? Es decir, que hoy en día yo pienso que se adapta mucho el Gibraltareño a lo que es la vida cotidiana inglesa. Bueno, vamos a ver la próxima fotografía en la que vemos, por cierto, unos caballos, yo, preciosos, preciosos y buenos caballos. Tú tienes que saber de caballos. Sí, sí, algo sé, sí. Pues ese que está allí es mi abuelo. Pues teníamos una casa en campamento que está al lado de la línea de la concesión, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces la que está a mi izquierda es mi madre y la que está a mi derecha es mi tía, ¿no? Y se ve, yo nunca... Yo intenté una vez practicar la equitación ahí en campamento, me caí. Y la verdad que eso fue, ya lo dejé, nunca más lo intenté, ¿no? Normalmente montar a caballo no es asequible para todo el mundo. Es decir, me imagino que económicamente sí podrían permitírselo, ¿verdad? Sí, creo que nacen entonces en familia. Pero no es Gibraltar todo el mundo, digamos... Hombre, comparar a la gente que está o que vive en Gibraltar con la gente que vive justamente en la línea en Andalucía, sabiendo la pobreza que existe en esa zona de España y que siga viéndola además, ¿no? ¿En Gibraltar vive solo gente que tenga o que pueda tener una capacidad económica, digamos, un poquito mejor que la normal? No, todo el mundo no es rico en Gibraltar. Por eso, venga, la pregunta también te la he podido haber hecho de esa manera. Todo el mundo no es rico, como en todo, hay gente que son muy ricas en Gibraltar y hay gente normales que trabajan, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí es cierto es que Gibraltar no sufre las crisis, la actual no las sufre, ¿no? Hay pleno empleo, de hecho vienen 10.000 personas diariamente de los pueblos colindantes de Andalucía a trabajar y creo que vienen otros 8.000 a vender o a comprar tabaco, a vender fruta, a vender pescado o algo así. Es decir, que en Gibraltar hay un nivel de vida alto. Pues tú cuando escuchas algún loco, y perdonen que lo califique de esa manera, que dices, no, Gibraltar tiene que integrarse en España, ¿tú qué piensas? Digo algún loco porque primero que es impensable y seguramente que... Yo creo, yo creo, es decir, personalmente, evidentemente estoy casado con una española y tengo tres hijos españoles. Ahora hablaremos de tu matrimonio con una... Entonces mi punto de vista sobre el tema de Gibraltar es distinto al punto de vista del Gibraltareño. El Gibraltareño es muy pro-británico, ¿no? Muy pro-británico. Muy pro-británico. Tiene unas ventajas, el propio ciudadano tiene unas ventajas fiscales, tiene unas ventajas sociales, que yo creo que difícilmente querría perder, ¿no? Ahí veo la próxima... Sí, perdona, yo, adelante. Sí, no, no. Veo la próxima fotografía que vamos a proyectar en unos momentos, te veo evidentemente a ti y veo a, vamos a ver, veo a alguien con la que tú te casaste, ¿no? Sí, la veo. Que es Margot. Sí, ahí es. Y veo a Omar Sharif en el centro. En el centro, bueno. Luego lo vemos de Margot, venga. Lógicamente Omar Sharif era el centro de atención ese día. ¿Dónde es eso? Eso era en un restaurante que había aquí enfrente, donde estaba la panadería. Lanzarote, donde Agustín... Donde estaba la radio Lanzarote en su día. Sí, abajo. Abajo, que hay una panadería hoy en día. Hay una panadería ahora. Sí. En ese lugar es donde estaba... Ese lugar, estábamos cenando, cenamos y... Pero, ¿y tú y Margot conocían los dos a Omar Sharif? ¿De qué? Bueno, verás que a la izquierda de Omar Sharif hay otro señor, Bob Slabenberg, que estuvo aquí varios años, un par de años viviendo, que también ayudaba con las promociones de venta que hacíamos en Nazaret de las casas. Sí. Y entonces, él sí conocía bien a Omar Sharif y le invitó a venir aquí y Omar Sharif vino. Él era un poco bohemio, Bob Slabenberg. Era de una familia banquera en Holanda. Sí. Vivía en Casablanca, pero era un gran jugador de tenis. De hecho, aquí dio durante seis meses, así dio clase de tenis aquí en el gran hotel. Y también era un magnífico jugador de bridge a nivel internacional. Y Omar Sharif era un enamorado del bridge también. Del bridge. No sé si la próxima foto también aparece a Omar Sharif, al menos así la habíamos preparado. Aquí, mira. Aquí. Vamos a ver yo. Vale. Tú estás jugando una partida de cartas ahí, ¿no? Bien. Aquí hay algo que siempre que uno va a Nazaret nos cuentan siempre lo mismo. No sé si por intereses, pero como tú sí conociste a Omar Sharif y tú realmente sí sabes lo que pasó, desvélanos a aquellos que tienen dudas de Nazarote. Oiga, Omar Sharif tenía casa en Nazaret, sí o no. Si esa casa se la jugó en esa partida de bridge o en esa partida de cartas, sí o no. ¿Hubo partida y qué se jugó en esa partida? Bueno, como verás, partida hubo, ¿no? Yo era compañero de San Benadi, que no sale en la foto, y Omar Sharif era compañero de Bob Slabenberg. En esa partida realmente nos jugamos la cena. Desgraciadamente yo era muy joven en aquel entonces, cometí una imprudencia, doblé a Omar Sharif cuando no debería haberlo hecho y la ganó la partida Omar Sharif. Aparte de ser mucho mejor jugador, la pareja era muy superior a nosotros. Nos jugamos la cena. En aquel entonces, estoy hablando quizá en el año 72, creo que me costó 4.000 pesetas. ¿4.000 pesetas en aquella época? En aquella época que era el sueldo de un mes. Pero que cenaron. Bueno, lo que cenamos y lo que bebimos, ¿no? Bueno, había, yo creo que no eran los cuatro, sino habían ocho personas. Verás que Omar Sharif está acompañado. Sí, lo veo acompañado. Todos íbamos emparejados, ¿no? No sé si habría alguien más también. Bien, Omar Sharif es un hombre divertido, ¿es agradable contigo? Era muy simpático en aquel 14, ¿no? Muy simpático, muy agradable. También éramos todos muy jóvenes. Incluso él era bastante joven en esa época. Seguramente habrá mucha gente que presurá. Pero tenía casa, la casa era suya. No, él quiso ayudarnos a promocionar o así de Nazaret en aquel entonces, ¿no? Yo no sé cuántas casas habrían o lo mejor, pero no es lo de hoy en día. Había mucho menos casas, ¿no? Entonces, quiso darnos su nombre. Es decir, nosotros, la mentirilla, dijimos que él tenía una casa en Nazaret con su consentimiento, ¿no? Pero casa a casa nunca compró él. Lo siento por él. Ni nunca se le donó una casa. Bueno, que no vea mucha gente en este programa, hombre. Que no lo vea, digo, porque le podría quitar ilusión sobre todo a quien está dentro de esa casa, llevando un negocio y un museo incluso. Pero bueno, le deseamos toda la suerte del mundo, ¿eh? No, eso es lo que sucedió ese día, ¿no? Es que hay que contar la verdad. Y hay que contar la verdad, ¿no? Es el único actor que ha aterrizado por Alzarote. Sé que no, pero sé que has coincidido tú con otro, además, que tiene dos Oscars y que protagonizó, entre otras cosas, bueno, Cuobadis, ¿eh? Y hacía de Nerón. Sí, sí, te refiero a Pitaustino. Pitaustino. Sí, él estuvo quedándose en Nazaret, curiosamente. Y en Espartaco, me cuentan por aquí que también salía. Espartaco, eso sí no lo sabía. Sabía lo de Cuobadis y sabía que hizo el papel de Poirot en la novela esa de Agatha Christie. Pero él estuvo aquí, bueno, estuvo aquí de vacaciones quedándose en Nazaret y la verdad que era un hombre encantador, ¿no? Yo me acuerdo incluso haber jugado un partido, él era bajito y gordito, como, ¿sabes? Era típico del papel de Nerón, ¿no? Pero jugué una partida de tenis con él en las canchas en Nazaret y era una persona encantadora. Oye, qué emoción, me da realmente emoción. Porque luego, al final digo, desvalaremos el secreto, pero hay cosas que yo desconocía de Joe y la que nos queda. Y, por desgracia, creo que no va a dar tiempo mucho a conocerlo todo. Por eso vamos a ir rápidamente con las fotografías para no perdernos ni un solo detalle. Vamos al color, este color que denota que son los años 60, 70, mejor dicho. Sí, eso ya los 70. A ver, sí, porque la de la camisa amarilla creo que es Natalí. A ver, Natalí está abajo. Sí, la de la camisa amarilla, mi hija. Es tu hija. Entonces, ahí puede tener tres o cuatro, sí, nos hace, bueno, no quiero desvelar la edad de mi hija. No importa, no la desveles. Pero sí, eso tiene que ser hace unos 40 años, quizás, 38. David no estaba por ahí, ¿no? David debería de estar por ahí, pero no... Bien. Bueno, ¿de quién es David? David es hijo de Margot y de Joe y Natalí también. Pero, a ver, esos coches 127, 127 no, es un Seat del que tienes por ahí, el amarillo. El de adelante es un escarabajo. ¿Tú dónde estás? Es que no veo. Dime quiénes son, quiénes están ahí. Bueno, ahí está mi padre y mi madre, mis dos hermanos con su respectiva esposa y la que novia es a Margot. Yo tampoco, ¿no sería la que estaba haciendo la foto? Será, o sea, seguramente quizás era la que estaba haciendo la foto, estaría con David, la verdad. No me extrañaría que Margot no quisiera salir de la foto, ¿eh? Bueno, a ella no le gusta salir mucho, pero de vez en cuando no le queda más remedio. Vamos a seguir viendo fotografías. ¿Me dijiste dónde era eso? Eso en Gibraltar. Gibraltar, ¿no? Sí, una de las calles de esas. Gibraltar, la parte, mira, ahí está Margot. Venga, ahora lo explicamos. ¿Y Joey? No, no, sí, claro, Joey. Ese es David. No, David está abajo, pero el niño pequeño es Joey. Sí, es cuando nació Joey o al poco tiempo de nacer Joey, ¿no? Pues tú tienes, venga, digámoslo. Tengo tres hijos. Tienes tres hijos. Bueno, la mayor, Natalí, David y Joey. Ajá. Joey, que por cierto lo tienes por todo el mundo por ahí, ¿no? Yo voy a, actualmente, estar en París, vive en París, trabaja ahí en un banco en París. Ha sido muy habitual en tus hijos que viajan ellos mucho y que conozcan muchos sitios. Sí, nosotros siempre pensábamos, tanto mi mujer como yo, que, sobre todo viviendo aquí, sabe que el dominar idioma es importante, ¿no? Sí. Porque continuamente estamos en contacto con extranjeros, ¿no? Entonces ellos han viajado, incluso David y Natalí hicieron co- en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y tú sabes, creo que es fundamental para el mundo que es avecino. Que no le quepa la menor duda a nadie. Digo, si tiene algún hijo y si tiene posibilidad de que aprenda idioma, oiga. Y hoy en día con todo esto de Erasmus y con todo, la verdad que le aconsejo a cualquier joven que pueda, tú sabes, adaptarse a un programa de Erasmus que lo haga y que vaya afuera, ¿eh? Venga, vamos a ir viendo, esto es el casino clonáutico, lo que vamos a ver ahora mismo. Bueno, quiero basarme en esta fotografía que vemos aquí, ya no que me la, porque veo a Margot, te veo a ti muy animado, Joe, no sé si es Gala, no lo sé. Es Gala con Chaguito. Con Chaguito, bueno, Chago, Santiago Suárez. Santiago Suárez, sí. Santiago Suárez y yo decía Chaguito el chico, pero es Santiago Suárez. Y después la otra pareja, Esperanza, la hermana de Chaguito, y su marido, su primer marido, Alex Muller. Muller, ¿no? Alejandro Muller. Alejandro Muller. Dime una cosa, tú eres empresario, tú has sido siempre empresario. Sí, más o menos. Para quien nos esté viendo ahora mismo, no sé si, depende de la que tenga, no fue hace tanto cuando desapareció, pero yo creo que fue el lugar que más éxito tuvo ya ni discotecas de moda ni lugares, sin duda alguna. Luego salieron copias en Corralejo y en otros muchos lados, pero el Huayquiqui. ¿Qué fue el Huayquiqui y qué tenías que ver tú con el Huayquiqui? Bueno, el Huayquiqui lo montamos Alex y yo y al principio pues Chago estaba ahí como de gerente de relaciones públicas, ¿no? Chago, Santiago Suárez. Ajá. El Huayquiqui, ¿cuánto tiempo duró? Aguantó, Dios, aguantó. 81 hasta el 2007, 26 años, 27 años. Fíjate tú, pero es que yo no recuerdo a nadie, yo quizás era pequeño, yo llegué a ir incluso ya con edad de tomar algo, me tomaba un cocoloco, ¿te acuerdas? Sí, los cocolocos, sí. Es que venían en... En vasijas, sí, trajimos unas vasijas especiales para servir los cócteles en esa, el cocoloco, el mono salvaje, venían un mono y en fin, así varía, o sea, teníamos unas vasijas especiales que nos hacían en la península para ese tipo de cocos. Como empresario también tuviste mucho que ver con el turismo, aparte ya del tema del Huayquiqui, que tiene que ver con el turismo, porque yo conozco a gente que cuando yo viví en Madrid, que me hablaba de Puerto del Carmen, pero que me hablaba del Huayquiqui, es decir, eso es una forma también de atraer, no era necesario llevarlo a Fitur, quiero decir, ya, tuviste mucho que ver con el turismo. Bueno, yo, es decir, yo empecé, una de las etapas comerciales mías fue hacer centros comerciales, ¿no? Yo tenía un grupo de alemanes que, en fin, yo los representaba aquí, era el brazo derecho de ellos, y entonces empezamos a hacer centros comerciales, ¿no? Hicimos, estoy hablando de los años finales de los 70, ¿no? Hicimos el centro marítimo y el centro atlántico, ¿no? Y entonces yo siempre, los beneficios me quedaba con locales, y así nació la, digamos, la hostelería, la parte de hostelería, Alex me propuso hacer, él tenía un local, entre los dos, pues mira, y sí, montamos el Huayquiqui, ¿no? Yo recuerdo también coincidir con uno de tus hijos en el Barcarola, ¿qué tenías tú que ver con el Barcarola? En una época cuando, sí, en una época fui uno de los socios de Barcarola, pero le, tú sabes, pero poco tiempo, pero le vendía, o sea, la parte mía se la vendía a los actuales dueños. Lo que queremos decir que también es que tuviste también en aquella época del Puerto del Carmen. Sí, porque se puede decir que la primera inmobiliaria en Puerto del Carmen la monté yo en el centro marítimo, y entonces, aparte, conocía, mucha gente me conocía, sobre todo extranjero, y entonces siempre estaba al día de qué se vendía y qué se compraba. Me vas a comentar la foto que vamos a ver ahora, y luego me vas a hablar de cómo conociste a Margo. A ver, esta fotografía. Ese yo, es decir, soy miembro en la actualidad del Rotary Club de Lanzarote, y entonces esa fue, yo fui presidente del Rotary Club del año 97, 98 creo que fue, o 98, 99, no estoy muy al 100% seguro. Y entonces esa fue la noche que me nombraron presidente, ¿no? Y ahí hay varios amigos que vinieron a esa fiesta. A ver, nómbralo. Agustín Suárez. Agustín, sí, mi cuñado. Sí, Agustín Suárez. Después Chago, Santiago Suárez. Sí. El otro es Peto. ¿Peto? Peto es, bueno, todo el mundo lo conoce como Peto. Sí, sí, todo el mundo lo conocemos como Peto, hombre. Estás tú, luego está Hernández Espínola. Hernández Espínola, después está Andrés Abreu. Ajá. Andrés, todo el mundo lo conoce como Andrés. Sí. Y el último es Mundo. Sí, señor. Mundo de la O. Mundo de la O, ¿no? Bien. ¿Cómo conociste a tu actual mujer? Bueno, ella, ¿cómo la conocí? Bueno, nosotros estábamos empezando a promocionar casas, ¿no? Sí. Y entonces ella trabajaba con un arquitecto inglés y era la secretaria allí, ¿no? Y ellos no hacían presupuesto de las casas y eventualmente la edificaron. Y entonces, digamos que la conocí en la oficina donde ella trabajaba. Ajá. Bueno, pues después de conocerla ya hemos dicho que ha tenido hijos. Tú fuiste de los primeros, ha tenido a Natalí, a David y a Joey. De los primeros que dio el paso a vivir en la zona del cable. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se construyó eso del cable? Es decir, ¿cómo piensa uno? Siempre ha tenido el cable. Sí, el cable tuvo sus propios promotores, ¿no? Ajá. Nosotros, es decir, nosotros lo que compramos, como muchos vecinos de allí, compraron una parcela y no hicimos la casa allí, ¿no? Era un poco porque yo trabajaba en la zona de Fariones, pensábamos ir a vivir a Fariones, pero en aquel entonces mi mujer trabajaba en el Cabildo, ¿no? Sí, sí. Y los niños. Entonces, optamos por Arrecife, que digamos que era más adecuado para la mayoría de las familias. Vamos a seguir viendo algunas fotografías y luego me vas a contar algo de cuando aterrizaste por primera vez. No sé si viniste por barco o por avión a Lanzarote. No sé cómo, pero antes coméntame esta foto porque tú eres un hombre muy aficionado al deporte. Lo hemos dicho en la entrada. No sé si esto tiene que ver con algún tipo de deporte, el golfo. Bueno, no, esto es The Bridge. Ah, esto es The Bridge. Y es un homenaje a doña Asunción González, que es la presidenta del club The Bridge del Casino Club Náutico, ¿no? Bien. Creo que era el cumpleaños de ella y entonces un poco como yo, en fin, yo les ayudé un poco cuando montaron el club en el club náutico. Entonces me pidieron que dijera, que en fin, que hablar algo, ¿no? Y entonces eso es, yo creo que era el cumpleaños de doña Asunción, pero no me acuerdo exactamente cuántos años. Me cuenta la gente que es aficionado al bridge, yo viéndolo así o mirando un poco los hebreos digo, es que lo rechazo de por sí, pero es que dice la gente que si una vez que sabe jugar al bridge, dice que es como que engancha, que engancha. Hay quien lo compara como la, digamos, la ajedrez mucho más popular que el bridge, pero es un poco, digamos, la parte intelectual de las, la más intelectual de las cartas, ¿no? Yo he jugado el bridge en un juego muy anglosajón en Canarias, curiosamente siempre ha habido, de muchos años, ha habido, tú sabes, una gran afición al bridge. Y poco a poco, pues en Lanzarote también se está aumentando la afición, ¿no? ¿Y te gusta el carnaval? ¿Te gusta el carnaval? Bueno, en aquel entonces era joven, me gustaba bastante. Bueno, sigue siendo joven, me parece que no lo... Era muy joven en aquel entonces. Bueno, vamos a desvelar... Y teníamos un grupito muy agradable, ¿sabes? Que nos llevábamos todos muy bien, siempre peleábamos cuando hacíamos las carrozas, pero al final siempre lo pasábamos muy bien, ¿no? Yo recuerdo que esta fotografía que vamos a ver ahora mismo, yo podría uno a uno decir quiénes son, pero lo vas a decir tú. Vamos a empezar por... me hace gracia. Vamos a ver, por el niño pequeño. ¿Quién es el niño pequeño que está abajo? Ese yo creo que... ¿El niño pequeño que está a la derecha mía? El que está... Ah, el pequeño del todo. Ah, sí, que está ahí de frente. Es que yo no te veo ahí. Yo ahí no te veo. A mí me da... a mí me da... la verdad que es un poco difícil. Sí, yo también. Me da que son samas. Son samas, vale. Son samas. Son samas, tu primo. Son samas, mi primo. A ver, Blanca María Blanca, digo, para quien no lo sepa, es la que está a la derecha del todo. A la derecha del todo. Deja todo al concejal de la alternativa. Bueno, sí, sí, sigue siendo. A ver, arriba, la hija de Gala. Sí, Carola. Carola, Gala. Gala. A ver, tiene... Esa, la de rojo, es Mari. 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 Eh, Rodolfo. Ese es Rodolfo. Sí, ¿no? El siguiente. Sí, hombre, que es Rodolfo al lado de Mari. Bueno, supongo, supongo. Juan Carlos Casanova. También. Parece que... Y después el chiquito ese... El último no sé quién es. El último yo tampoco sé quién es. Tú lo tienes que saber quién es. Lo tengo que saber seguro. Tiene pinta de calleja. Se parece a mí cuando era joven. ¿Se organizaban? El tema de las carrozas, eso fue el de Drácula. O sea, luego hubo uno del tango. Del tango. Otro de vaquero. De vaquero. Después hicimos un circo. Un circo. Un circo. Hicimos uno de... 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 De moruno, ¿no? O sea, es un... Sí. Sí, un castillo... Castillo árabe era, ¿sabes? Algo sudamericano hicimos bastante, ¿no? A mí uno de los más simpáticos fue del tango, ¿sabes? A mí el del tango, ¿sabes por qué? Bueno, pues, perdonen que... Oye, el secreto lo vamos a tener que desvelar pronto, eh, Joe. El del tango porque, entre otras cosas, se trajo música de tango que fue difícil de conseguir. Recuerdo perfectamente. Y no sé si la conseguiste tú. Sí, pues yo lo que iba a Tenerife traía la música siempre, ¿no? Que en aquella época, para que la gente que no lo sepa, no era fácil. No había internet. Sí. Ni cedé, iba con cinta. Sí. No, y también las carrozas no era lo que era hoy en día. Había que usar más la imaginación. Solo teníamos un equipo muy bueno porque estaba Juan Carlos que maneja muy bien, sabe trabajar con... Andrés Abreu, que también es un manita, y Chago, que es un manita, ¿no? Mi misión era que no se pelearan los tres, como eran los tres manitas. Y voy a hilar precisamente, Joe, lo que te iba a preguntar es que cómo llegaste a Lanzarote, también con las épocas, que Lanzarote no siempre fue igual. Yo recuerdo después de aquello, de ir en Carnaval por ahí y vamos a comer a un chino. Muchas veces a un chino, o de los pocos que había en aquella época, estaba el de San Antonio. San Antonio, Chago. Y luego creo que también cerca del Guaiquí que llegó a haber alguno, empezó a haber alguno. Quiero hilar eso con ese Lanzarote al que tú conociste cuando llegaste, ¿por mar o por barco? No sé cuándo fue la primera vez que pisaste tierra. Yo pisé tierra en Lanzarote el 4 de noviembre del año 68. Ah, bien. Fui a Tenerife. Perdona, me acaban de corregir por aquí, ¿por mar y por barco no? ¿Por mar o por aire, quería decir? O por aire. Perdóname, Joe, perdóname. Sí, vine en un avión, en un carabel, que en aquel entonces era el Nova Mar. ¿El carabel qué era? El avión, el avión. Pero tenía hélice o no te acuerdas. La verdad, no me pregunté, yo técnico no. No, yo tampoco. Bueno, el viaje fue directo, creo que tardó cuatro horas y pico, cinco horas, ¿no? Era, hice Bruselas, Tenerife. Bruselas, Tenerife. Y después vine en un Fokker de Tenerife a Lanzarote el siguiente día, ¿no? Bien, bien, bien. Que a mí, cuando llegué aquí a Lanzarote, la verdad que aterricé, o sea, primero el tamaño del avión era la primera experiencia, pero después acabó la pista asfaltada y seguía el avión corriendo por una pista de tierra. De tierra, madre. Y la verdad que fue una impresión un poquito al principio, pero después viajé tanto entre islas que, en fin, que era una cosa más. Esa impresión te dio, cuando bajaste del avión, viste aquel aeropuerto que algunos conocieron, en este caso tú, y un aeropuerto que tenía dos plantitas, era realmente sencillo, pero luego cogiste la carretera y en el momento fuiste a Arrecife. Fui a Arrecife, no. Directamente. Fui directamente a Arrecife. ¿Y a Arrecife te encontraste? Bueno, él piensa que se estaba terminando la democracia, prácticamente Arrecife acababa en lo que era el parador, había un par de casitas más, ¿no? En el reducto, pero muy poco, ¿no? Y la primera impresión, ¿no? Evidentemente sabía más o menos, yo sabía el tamaño de Arrecife y sabía que Arrecife o Lanzarote estaba empezando a promocionarse, etc. Lo que sí encontré es que la gente era muy, muy acogedora, nada más llegar eran, o sea, que yo no estaba acostumbrado ya después de cinco años en Bérgica y en Londres, donde la gente son mucho más secas y nada, pero aquí la gente fueron muy cariñosas, muy acogedoras enseguida, ¿no? Siempre me acuerdo de anécdotas que me paraban por la calle y uno que quería practicar. Me acuerdo en la farmacia Medina estaba Marco, trabajando allí, que le gustaba practicar idiomas y cada vez que pasaba yo por ahí me paraba para practicar el inglés conmigo, ¿sabes? Fueron muy acogedoras la gente. Hoy por primera vez en este programa no vamos a tener tiempo de, digamos, de hablar de lo que tú y yo hablamos junto a Teodora cuando nos grabó, ¿te acuerdas? Afuera, aquí al lado del gran hotel, porque este gran hotel donde tú y yo estamos ahora mismo, este fue, bueno, tuvo casi la misma altura, pero tuvo unos alrededores en los que había una pista de tenis. Bueno, habían dos pistas de tenis. Dos pistas de tenis. Eso que era casi una novedad, ¿no? Bueno, yo cuando llegué aquí, a mí el tenis me gustaba mucho, ¿no? Y entonces aquí habían dos canchas de tenis cuando llegué yo. Una era en el Hotel Fariones y otra era en los militares. Sí, los militares arriba. Tenían una. Después yo conocí a un militar y sabía que yo sabía jugar al tenis y me invitó. Y resulta que como, no es que yo juegue muy bien o jugaba bien en aquel entonces, pero el nivel era un poco bajo, porque el mío era un pelín más alto, ¿no? No seas modesto, porque también diste clases, ¿sabes a quién diste clases de tenis? No sé si te acuerdas yo. Sí, yo me acuerdo a quién les diste clases de tenis. Bueno, ¿a un tal Jorge Col? A Jorge Col le diste clases de tenis a cinco chicos más que estaban en el instituto en aquel entonces. ¿Era buen jugador, Jorge? ¿Se defendía o no? Sí, yo creo que todos se defendían. Puedes decir que no, si no es... Sí, no, 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 se defendía, se defendía. No, ¿sabes? Se defendía. Digo, puedes decir que no, porque a él le encanta presumir que juega bien. No, no, bueno, yo le di clases, era un chico muy joven, estaba en el instituto. Él y algunos más, no, pero jugaba bien él y bueno, era... Sí, bueno. Queríamos promocionar, nosotros formamos un pequeño club aquí y quería promocionar el tenis y entonces empezamos dándole clase a los chicos del instituto. ¿Sabes de quién me acuerdo yo que jugaba al tenis y que en paz descanse más? De Magda. Magda, sí, Magda incluso hizo cursillo y dio clase de tenis, creo que aquí en Fariones también dio clase de tenis y después se incorporó en el bridge y también hizo cursillo y daba clase de bridge. Sí, era muy... ¿sabes? No unieron muchos pasatiempos. Vamos a pasar rápidamente, porque nos queda poco tiempo y tenemos que revisar cuatro fotos más. El golf, el golf, a ti también te ha encantado el golf, además eres un hombre que has utilizado el golf ya no solo para practicar ese deporte, sino para ayudar también a gente, tú y más gente que tiene que ver con el golf aquí en Lanzarote. Deja que te pregunte algo sobre el golf y que tiene que ver con aquellos que cada vez que aparece la posibilidad de que se construya un campo en Lanzarote, le ponen como le hacen a Drácula, ¿no? Una cruz, ¿no? Una cruz, ¿no? No, no, campos de golf. Oiga, ¿es tan malo eso del golf? O los que hablan de que no es bueno que Lanzarote tenga campos de golf, realmente nos están escondiendo algo que no quieren que sepamos. Yo creo que cuando menos deberían de haber tres campos de golf. En la actualidad hay dos. Yo creo que un tercero sería bueno para lo que le llamamos un circuito de golf, ¿no? Ya. Para quien quiera venir de vacaciones a practicar el golf, pues tenga alternativas. Entonces, que pueda jugar un día en Playa Blanca, otro día, bueno, en la actualidad puede jugar un día en Tías y otro día en Costa Tecnica. Pero un campo de golf sin un establecimiento hotelero, a mí me parece que va a producir pérdidas. Bueno, lo lógico, el golf donde gana dinero, en el fondo, si hay circuitos la gente va a jugar y pagan por jugar, ¿no? Pero evidentemente donde gana dinero es algún tipo de alojamiento, llamarle hotel o algo así. Y lo que suele, donde suelen ganar mucho dinero es vendiendo villas o casas que miran al campo de golf que se venden a precios altos. Creo que nos quedamos con el tema de golf. Sí, perdón, así adelante. Como me duele, creo que nos quedamos atrás, ¿no? Nos quedamos atrás, ¿verdad? Sí, es decir, Fuerteventura, que tiene menos capacidad hotelera que Lanzarote, pues yo creo que anda por seis campos de golf. Quizás sea mucho, Fuerteventura es una isla muy grande en extensión, pero creo que nos quedamos atrás, ¿no? Y ya no te hablo de Tenerife, creo que anda por ocho, Gran Canaria anda por otros ocho. Es decir, el turismo de golf es un turismo que deja dinero. Y no se olviden también que cuando llegan aquí los cruceros, por lo menos, yo te hablo del campo de Costa Teguise, pero el de Tías creo que es igual, ¿no? Aquí, los días que llegan los cruceros hay 20 jugadores de golf en cada campo. No te da la señal que hay parte de una sociedad, por cierto, una sociedad que intenta representar a la gente del pueblo y que nos ha vendido que el empresario es malo. Ok, y ganar dinero es malo. Sí, pero yo creo que es una, es decir, el empresario, es decir, lo dicen los políticos, ¿no? El empresario es el que va a eliminar el desempleo, no va a ser el funcionario, ¿no? Entonces yo no veo, tú sabes, sí, quizás hay un poquito de envidia contra el empresario, ¿no? Pero entiendo que, ¿sabes? La cuestión es crear riqueza. Está claro. Y el turismo lo que quiere, ya el turismo de sol y playa creo que es un poquito, ¿sabes? Quiere alternativas. Quiere alternativas, y una de ellas, por ejemplo. Y una de ellas es el golf, ¿no? Vamos a ver las últimas cuatro fotografías. Venga, esta piscina. Esta es en casa. Esto es en tu casa particular, en Arrecife, concretamente. En Arrecife. Está de izquierda a derecha, el niño pequeñito es Joey. Sí. Joey, por cierto, que ya es una vigueta, quiero decir, Joey es un niño casi de dos metros, es altísimo. Está David. Sí. Y Natalí, ¿eh? Y Natalí. Y no estoy yo por ahí de milagro, porque yo me he bañado ahí muchas veces también. Me encanta más la casa esa. Rápidamente, con la otra fotografía, mientras aparece esa fotografía, tú eres judío, ¿verdad? Sí. Eres judío. ¿Practicante? ¿Practicas? No, no practico. ¿Aquí no hay sinagoga, don? No, aquí no hay. Creo que en Gran Canaria y en Tenerife. Entonces, o hay o posiblemente se reúnen en algún sitio para las fiestas, digamos, para los rezos. Cuando se es joven y se viene de una, porque tu familia, evidentemente, tus padres son judíos. Sí. ¿Tienes que pasar algún, te exigen algo cuando eres joven o no? No, no, no quiere decir, tienes que aprenderte la Torah o todas estas cosas que se cuentan. Bueno, te enseñan la Torah, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, curiosamente, yo me eduqué con hermanos cristianos, pero, evidentemente, te enseñan biblias y todo ese tipo. Te enseñan, el Antiguo Testamento te lo enseñan y después, en fin, los jueces y los profetas, etcétera, etcétera. Que la pregunta que le voy a hacer ahora no tiene nada que ver, es decir, ¿has tenido algún problema por ser judío? Tú sabes la historia de los judíos, ¿no? Sí. Lógicamente, no, no, tú no, digo que algún telespectador no se la sabe. No, no. Y han sido perseguidos en muchas multitudes ocasiones. Sí, han sido perseguidos. Tú sabes, pero nunca he tenido problemas. Nunca has tenido, ¿no? Y aquí Lanzarote menos. Aquí tampoco, tampoco, nunca he tenido. Venga, otra fotografía, que ya nos quedan dos. Venga, tú la tienes ahí ya. Sí. Te veo, tiene el centro, te estás entregando algún premio. Estoy con dos amigas, bueno, que ganaron un torneo de golf. Sí. Es que no caigo ahora mismo. Bueno. Espérate, eso tiene que ser que quedaron, porque sí. Eso es de Bridge, a lo mejor. De Bridge. Seguro. Y creo que es en Gran Canaria. Es que me cogiste hace de sorpresa. Mira, la puedes mirar aquí, a lo mejor está más cerca. Sí, eso tiene que ser en, espérate. Sí, yo creo que es en Gran Canaria, ¿eh? Bueno, pues nadie tiene que ser. Pero no estoy seguro. Seguramente con él. Estoy casi seguro. Esa fue la pareja que quedó primera en Gran Canaria. Era Felisa, perdón, y Maica, la mujer de... Venga, vamos a pasar rápidamente. Qué guapa está Natalí, qué guapa está Margot también. Sí. Ahí las vemos, ¿eh? Eso es en Arrecife. En Arrecife, esa en casa. Ese cuadro me suena bastante. Sí, ese es de Matallana, ¿sabes cuál es? De Carlos Matallana. De Carlos Matallana. Vemos la última foto ya, ¿eh? La última fotografía después de esta y ahí, a ver. Eso es con amigos en el campo de golf de Costa Teguise. Sí. Me imagino que jugamos algún tipo de partida y estábamos... Después siempre está la tertulia, la celebración. Y este que está aquí a la derecha es Luis Franco. Ajá. Entonces, fue el que inició Costa Teguise aquí, el que cuando vino Río Tinto... Ah, Río Tinto. ¿El de Rojo? El de Rojo, sí. Ya ha muerto, pero sí. Ya ha muerto, ¿no? Pero... Y habrá mucha gente conocida ahí en el campo, ¿no? En la foto. Lo que me da la sensación es que se nos quedan muchísimas cosas por contar, Joe. Probablemente. Seguro. Además, tú, previo a esto, hemos hablado un poquito. Es una pena, pero... Y la gente dirá, hombre, ¿por qué no lo preguntaste esto, no lo preguntaste aquello? Pero no hay tiempo. Yo sé que tú y yo estaríamos aquí hablando y alegando de multitud de cosas. ¿Desvelamos el secreto o no? Bueno, me tiene a mí intrigado también con lo del secreto. Bueno, pues el secreto es que Joe es familiar mío. Se casó con una tía mía. Y yo quiero aprovechar primero que haya yo querido acercarse hasta los estudios de Lanzaroya y aportar para este programa Lanzarotelevisión. Decir, y lo digo tal cual, que me siento muy orgulloso, además, de que sea familiar mío. Me ha tratado, igual que a toda mi familia y a mis hermanos, ¿no? Siempre con tanto cariño, que me gusta, además, que esté aquí. Y vuelvo a repetir, me siento orgulloso de que sea familiar mío. Y estoy encantado, además, de poder y haber compartido tantos momentos felices junto a ti, junto a Margot, junto a mis primos, a tus hijos, que, pues nada, lo he dicho y me siento cómodo al haberlo dicho. Estimado Joe, después de esto, ¿me das la mano? No te muevas ni te muevas. Para mí es un placer y, además, la verdad, muchas gracias por invitarme al programa. He visto, he seguido el programa muchas veces y creo que, tú sabes, yo qué sé, que me incluya dentro de tantas personas ilustres que han pasado por este programa. Es un honor para mí, ¿no? Y yo, como tú sabes, siempre te he tenido mucho cariño a ti, a tus hermanos y a toda tu familia. Cuídate mucho, Joe. Seguimos en contacto. Gracias por venir. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues Joe Hassan, insisto, tengo la sensación yo mismo de que se me ha quedado mucho, muchas cosas por preguntarle y él nos podía contar muchas cosas, pero no le quepa la menor duda que es un hombre que quiere a Lanzarote, que, además, no digo que se mate por Lanzarote, pero que la defiende allá donde va. Es un hombre muy viajado y que da gusto, además, hablar con él. Cuídense y hasta la próxima. Adiós. Gracias por ver el video.